Hola mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, gracias por estar aquí nuevamente conmigo, mi nombre es Aurora Elizondo. El día de hoy les traigo la decoración de mi comedor, así es, tenemos una nueva adquisición que es una banquita, así que si tú quieres ver esta idea que te voy a dar para este otoño 2022, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Primero que nada quiero mostrarles el comedor y como pueden ver, tenemos una nueva adquisición, la banquita, para las que no hayan visto los anteriores videos, bueno pues, ahí está, tenemos la lámpara, el comedor, este espacio es pequeño mis bellezas, miren, aquí está, aquí tenemos la banquita y de este lado, bueno, está la barrita, los banquitos y siento que está un poquito chico el espacio de aquí, porque de hecho este era para un desayunador y el comedor era allá donde está la oficina, pero nosotros decidimos que no utilizábamos aquel comedor y lo quisimos poner acá. Entonces, esta banquita me está ayudando mucho a que se vea más espacio, más amplio, ya al final se los voy a enseñar. Estos hermosos caminitos de mesa que vamos a utilizar son de Ad Home y me encanta porque tiene la combinación del azul con el naranja y el dorado, que bueno, es la colección que estamos utilizando, que todo empezó por esta hermosa calabacita, miren los detalles. Aquí la tengo porque les voy a dar dos ideas. Ustedes ya vieron que hicimos este centro de mesa y bueno, pues aquí hay cositas muy preciosas que se las enseño por encimita, ahorita se las voy a ir describiendo en lo que pase el video. Vamos a utilizar ese jarrón, aún no estoy muy segura, las pampas me gustan y bueno, por acá tengo un mantel que también quiero utilizar y pues sí, chicas, ahorita les voy a ir diciendo de dónde es cada cosa. Bueno, mis mías, lo primero que voy a poner es este mantel que compré el año pasado. Es color beige, color así como el de las sillas y combina súper bien. Casi nunca pongo mantel, pero en temporada de otoño y invierno ya me está latiendo esa idea desde el año pasado, así que vamos a ponerlo. Miren qué precioso caminito de mesa de At Home. Me fascina porque tiene todo, todo, todos los colores, el diseño, que me encanta y bueno, yo les voy a dar esta idea. Si ustedes quieren, me pueden quitar el mantel, pero yo esta vez decidí decorar así. Aquí está este hermoso centro de mesa que combina perfectamente con el caminito. Miren, le agregué un poco más de toques naranjas, esos naranjas quemados, pero sigue siendo el centro de atención la calabaza azul. Chicas, bajé un poco las persianas porque no me dejaba poder mostrarles sin tanto brillo la decoración. Entonces ya ahorita las subo para que puedan ver para afuera, pero ahorita las voy a dejar así. Miren qué precioso se ve. Voy a estar agregando estos hermosos candelabros que ya tengo desde hace tiempo con estas velas en color celestito. Tengo unas naranjas, voy a ver si les voy a poner las naranjas o voy a dejar estas, pero miren, están muy bellos. Los voy a poner aquí al lado. No sé si recuerden las compras. Miren, este lo compramos en At Home. También es de la colección de Grace Michelle y es un pavito que nos costó $6.99. Ya vamos a quitarle la etiqueta. Casi nunca le quito la etiqueta a las cosas, se me olvida, pero bueno, ya que estoy aquí, vamos a ponerlo de este lado. Un pavito y este trae muchas calabacitas. Déjenme en los comentarios cómo se llama este. Parece como un cuernito que viene siendo mis bellezas. Déjenme en los comentarios y este también costó $6.99. A mí no me gusta poner platos en la parte de los lados. Solamente les voy a decorar la mesa para cuatro personas. Aquí están estos porta platos preciosos que ya tengo usando mucho tiempo. A ver si para Navidad uso unos diferentes, pero es que estos me han enamorado muchísimo. Entonces por eso los he querido utilizar, pero bueno. Preciosos estos platos con azul, con calabacitas. Miren, aquí están. Vamos a ponerlos. Estas hermosas calabacitas, miren qué belleza. Son para poner la sopa, la crema, lo que tú quieras, incluso si los quieres usar como para el postre, pues tú sabes. Los vamos a poner aquí arriba. Miren nada más. ¡Qué espectáculo! Miren nada más. ¡Qué elegantes servilleteros se pueden hacer con cositas recicladas y de la tienda de un dólar. Bueno, ya es de un dólar veinticinco. Combinan estas calabacitas con las del centro de mesa. Aquí tengo unas hermosas servilletas blancas con encaje que dan un estilo muy romántico. Miren, yo las voy a utilizar blancas. No gasté en esta ocasión en azul o en naranja. No, así las voy a poner simples. Se ven preciosas de la manera pues tradicional. ¡Miren! 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 Y bueno, mis bellezas, pues así es como se ve. La decoración de la mesa. La primera opción con este centro de mesa que hicimos. La banca. Me encanta. Ahorita voy a estar poniendo como una barra de postres ahí en la barrita. Bueno, también quiero dar una siguiente opción. Voy a quitar este centro de mesa. Voy a poner aquí una tabla de madera. Miren, preciosa. Esta jarra que siempre me ha encantado la voy a poner aquí con unas pampas muy preciosas. Vamos a poner aquí el pavito. De este otro lado la calabaza. Y bueno. Ok, no. Creo que queda mejor este. Así. Esto también se ve preciosísimo. Me encanta cómo se ve. Bueno, aquí en esta barrita que yo tengo voy a estar poniendo como el área de postres o tú puedes poner el área de la comida, de las bebidas, de lo que tú quieras. Y en un pedacito podemos hacer maravillas. Estamos poniendo como el área de postres. amé esta calabaza preciosísima preciosísima que se ve es súper económica en target mis bellezas y los y los vasitos también son de target miren es el juego está precioso no puede faltar el pay de calabaza y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que vean la distancia, aquí tengo los banquitos y bueno, pues está bien el espacio. Y bueno mis bellezas, cuéntenme qué les pareció la decoración del comedor. Siento que fue algo muy sencillo, elegante, pero diferente por la banquita. Yo les mando muchos besos, bendiciones y nos vemos en un siguiente video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!